Decenas de niños sospechosos con dengue acompañados de sus padres esperaron por varias horas en la posta médica de Wichangsao para ser atendidos. Las madres de familia mostraron su total preocupación, pues los médicos les habrían informado que no tienen pruebas disponibles. Hay varios niños, como ven, espera, hay bastantes niños. Uno viene en la mañana, se ve en la tarde, y si uno viene en el mediodía, se ve en la noche. Ya no hay pruebas, ya no hay pruebas para dengue. Ahorita solamente están descartando lo que son para plaquetas. Para que vean si están bajas o no, nada más. Pero lo que sí pedimos es que por favor traigan las pruebas, porque también nos sacan las pruebas y estamos esperando. Y no hay pruebas, el doctor dijo ayer que no había, no había pruebas. Una de las madres de familia con su bebé de siete meses en brazos señaló que desde ayer espera respuesta para saber si su pequeñito es positivo a dengue. Estamos esperando, ayer yo le he traído al bebé, pero lo han sacado a la prueba, pero no me dan si es negativo o positivo, porque dice que no hay pruebas de atender, me han atendido ayer. Yo he salido a las dos de la tarde acá, pero sin ninguna respuesta, si tiene dengue o no tiene. Sí, el bebé es el que está mal, el bebé. Tiene siete meses y medio, es varón, sí. Sí, sí lo han sacado a la prueba, pero todavía no me dan el resultado porque no hay, dice, pruebas. Tengo que esperar dos horas acá con mis hijos, como dice, para... ¿Y los niños qué síntomas tienen ahorita? Por sí, ellos han tenido fiebre, bastante fiebre, sangró de la nariz han tenido. Como ya es bien sabido, lo que complica la atención a los pacientes es la falta de personal médico. Debe ser los niños aparte y los adultos aparte, ¿no? Debe tener, debe haber prioridades y también las señoritas de adentro todavía son practicantes. Pero en este caso todos están mezclados, ¿no? Y esperando, además todos... Todos están mezclados y estamos esperando, pues estamos esperando que nos atiendan. Falta personal. Sí, falta personal, sí, falta personal. Falta personal, porque mire, como ven, hay una cola inmensa, estamos desde la madrugada acá esperando y no hay... Cabe recalcar que la pésima atención no sería recientemente. Los pacientes constantemente vienen realizando reclamos. Yo cada vez que vengo, solo vengo a pelear, porque emergencia no quieren atender. Y si nos atienden, nos atienden y nos dicen, ¿sabe qué, señora? Espere. O sea, como ayer vine yo en la mañana y me dice, espere, señora. O sea, le digo, ¿espero qué? ¿Que el bebé convulsione o qué? Porque venía con 39 de fiebre. Hay un doctor que está atendiendo medicina. No, está bien que sea doctor, pero es bien despota contestando. Váyanse para allá, retírense para allá. No dejan ni explicar qué es lo que queremos. Recordemos que esta posta estuvo envuelta en un escándalo tras no atender correctamente a una menor de 9 años con dengue, quien posteriormente falleció.